Hola, esto es Boca en un minuto, primera edición. Boca Juniors confirmó la salida a préstamo de todos estos jugadores con una connotación especial. Agustino Obando y Oscar Salomón van a préstamo a Platense por el resto del año. Y Agustino Obando, inclusive, firmó un contrato por un año más en el club atlético Boca Juniors. Maxi Salazar, que de último paso por Platense en una buena temporada se va a préstamo y se va a recontra con Brochero, Berlutas y Aguirre en Barraca Central hasta diciembre del 20-24. Y Gastón Gersel, de último paso por Samento de Junín y antes estuvo en Platense, se va a préstamo a Los Andes a préstamo por un año en elenco que está en la primera vez en Metropolitana. Y eso es todo por el momento en Boca en un minuto, primera edición.